No, no fui yo, no fue mi hermano, pero no fui yo, yo soy inocente. ¿Y por qué entonces lo hizo él? No sé decirme nada, porque yo estaba trabajando. ¿Por qué te apresan a ti entonces? Porque era yo que estaba en la casa. ¿Cuál es el nombre de tu hermano? Él hizo acabar el cuello. El denunciante dice que lo tiene en zozobra ya, robando la... Sí, en zozobra, hasta allá mismo en mi casa, en zozobra todo. ¿El hermano tuyo? Claro. ¿Te vinculan a ti también? Dicen que tú eres cómplice de él. No, yo no, los mismos dueños saben que yo estaba aquí ayer y ellos le dijeron alante de mí, no, ese muchacho no sabe de eso. Entonces, ¿qué tú le puedes decir a tu hermano? Que se entierre, lo que tienen que hacer para que no lo mate la misma policía en la calle. ¿Y a quiénes le has robado él? ¿Qué tú le dices a ellos? Ah, Dios, que imagínese. Ya hagan el cuello. ¿Puedes decirme, eso es una vaca que descuartizaron también? No sé decirte, porque yo estaba trabajando y ellos llevan eso a la casa. ¿Pero ellos dicen que ustedes tienen tiempo en eso y que la dejan en la misma casa? No, yo no, yo no, yo no jodo con eso. ¿Cómo es el nombre tuyo entonces? Juan Alberto. Juan Alberto, ¿y qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo me dedico con mi tío a tumbar cacao. ¿Tú eres inocente según tu nombre? Claro, yo soy inocente. Y los mismos dueños de la vaca llegaron a ellos aquí. Juan Alberto, ¿qué tiempo tiene tu hermano si está yéndole la vaca a ese señor? Pila de tiempo seguro. ¿Entonces qué tú le puedes decir a ese señor? A ese señor que sabe que yo soy inocente, que yo me quiero ir de aquí ya, porque yo tengo tres días aquí, yo sí, yo sí, no sé. Ese fue el Burrito. Ajá. El Burrito, el otro, que le llaman Elenso. ¿Qué tiene usted que decir? Porque no lo ha agarrado preso a él. ¿Qué tiene usted que decirle en torno a eso? Dice que fue a su casa, que lo llevaron eso. Pues yo estaba acostado. Entonces, oiga bien, ese muchacho, el Burrito, dijo, fue la mañana cuando yo me levanté. Dice, ¿y esto aquí? ¿Y estas canes aquí? Dijo, vea, fue que un trabajador hoy de ahí, que trabaja con él, que dijo que esa es una vaca que se le había deseriscado. Cuando se deseriscó de que la vaca se la dio, de que ahí, no sé con quién andaba. Yo sé que en la mañana cuando yo levanté, esa canes de ahí, nomás llevo unas pocas allá, no sé si un día directo por otra parte, yo estoy inocente de eso. ¿El Burrito es sobrino suyo? Sobrino, sí, Burrito. Entonces, ¿usted no sabía que esa carne era robada? No, 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 yo sabía que había sido robada, yo no acepto eso en mi casa. Yo también no sé todo eso, porque yo soy una gente, vea, me la edad mía, yo nunca he robado. El hermano del dueño de la vaca dice que usted es cómplice también de ellos. Ay, no, nunca la vi. Vea, pregúntele al alcaide de la comunidad, yo soy un hombre serio, el que nací soy un hombre serio. Entonces, ¿qué tú no tienes que decirle a ellos, a los que apuntan a su sobrino y a usted también? No, que lo busquen a los burritos, que fue que llevo esa carne allá, lo busquen y lo metan preso. y yo quiero un alijamiento también que no me voy a ir a mi casa, yo lo quiero allá ¿Y que usted hizo con la carne? no estaba ahí porque era el que dejó eso ahí porque nosotros dijimos bueno él entró ahí en la nevera ¿Se la comieron la carne? no, 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 mi casa no se come eso mi casa no se come eso como estaba ahí la carne por ejemplo dijo que esa carne se la habían dado porque usted sabe pero era una vaca entera no, 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 él llevó a mi casa una paeta ¿El nombre suyo es? ¿Cómo es el nombre suyo? Edito Cuello ¿Cómo? Edito Cuello ¿Y su sobrino cómo se llama? Él, su, él, su, él ¿Le dice el cómo? El bujito El bujito El bujito El bujito El bujito El bujito El bujito